Metiendo la sangre de la noche en nuestro cuerpo regamos las flores de nuestra alma Nada es real, todo está permitido Continuar es tan sencillo como abandonar, lo normal en mí es ir a mil, podrás aguantar Es claro que si se estira, luego ver qué tal, ya que respiras aprovechas pa' hacerlo mortal Luego la fama vendrá tarde, pero qué más da, cuando lo escribí me dije nada va a cambiar Días en blanco, noches oscuras, ya se oculta el sol, hay que volver a empezar El objetivo es el placer, pararé al amanecer, porque vuelvo como vuelven los guerreros al vencer Herido por el tiempo aunque no pararé, en el mar de dudas me di cuenta que nadar no sé Las pequeñas cosas, un café contigo, un placer amigo, volveré cuando resuelva los conflictos Tal vez años o nunca, cosa del destino, verdades aunque el texto pase desapercibido Vivir es el plan o no morir, solo fluye afrontando los problemas, dando ejemplo a los que huyen Un grito de dolor pa' que me ayuden, o lo parece, son solo letras ya según las intérpretes Con estrés y puro hermes, óyeme sin TS, calidad de fasada como el VHS Más de 25 escribo en este nuevo ciclo, la vida es un circo en otro idioma y sin subtítulos Todo por un título, qué triste, más triste Tengo puñaladas para aquellos que me asisten, desde el día en que naciste todo va peor Mis visiones futuristas de la mano de la destrucción, quién me repara Saldré perdiendo si comparas este estilo al estilo que ahora mismo esté de moda Muchos dirán, llegó tu hora ahora, muchos dirán, los que resisten normalmente no te dicen nada Continuar es tan sencillo como abandonar, lo normal en mí es ir a mil, podrás aguantar Es claro que sí se estila, luego ver qué tal, ya que respiras aprovechas pa' hacerlo mortal Luego la fama vendrá, tarde, pero qué más da, cuando lo escribí me dije nada va a cambiar Días en blanco, noches oscuras, jazz, se oculta el sol, hay que volver a empezar Un nuevo punto, me despido de ti, con la muerte estaré oculto, con la vida lo que puedo hacer es seguir Sentir y pasarlo al folio, rechazar el placer y fomentar el odio, retar a Dios para que llegue el fin Nacen y a sufrir, todos sueños se deshacen, este verso kamikaze, apuro un poco y a dormir Oro en cada frase, ves normal que lo rechacen, yo distante y en un instante me verás partir Tan estresante, como especial es esta virtud por dedicarme, tanto al otro me perdí el luz, justificarme Tal vez, pero ya ves por qué yo no hago club, mi letra, mi instante, entiendes ya por qué no encajas tú Fuck, despedidas en los otros, desconozco la medida de veneno que te ponga en luto Intentando tomar otro asunto, tengo el flashback futuro De una tumba en soledad, acierto en todo, me preocupo, sigo en cuanto al susto de que todo va a acabar Tallando el mármol de mi busto imaginario, no descanso en paz, todo pasa fast Yo escribo todo slow, en mi veías un pack, pero solo es como encuentro el soul Imbécil, stack house, quién quiere sol, lo mejor está por pulir, por venir, lo peor en mi mente Funciona así, por eso no, y entiéndeme, lo sientes, vivimos sin pensar en el presente Continuar es tan sencillo como abandonar, lo normal en mí es ir a mil, podrás aguantar Es claro que si se estila, luego ves que tal, ya que respiras aprovechas pa' hacerlo mortal Luego la fama vendrá, tarde, pero que más da, cuando lo escribí me dije nada va a cambiar Días en blanco, noches oscuras, ya se oculta el sol, hay que volver a empezar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!